Estamos de vuelta. Miren, en la parte final del programa de hoy, quiero aprovechar para decirles, sobre todo a los que tienen la capacidad de hacerlo, que tengan la posibilidad o de tenerlo como segunda vivienda o de tenerlo como inversión o simplemente hacerlo para vivir en ese lugar, que vayan pensando desde ya en el área de Punta Cana, de Bávaro. Si ustedes entran al Internet y ven cuál es el lugar que más búsqueda tiene en el Internet de la República Dominicana, ese lugar es Punta Cana. Hay una gran cantidad de extranjeros que están invirtiendo sus dineros en el área de Bávaro, Punta Cana y ustedes saben por qué lo están haciendo, porque esa es una de las zonas de mayor crecimiento económico de la República Dominicana y del área completa turística del Caribe. Entonces, si esos extranjeros son lo suficientemente inteligentes como para venir a comprar sus apartamentos e invertir sus dineros en el área de Punta Cana y de Bávaro, ¿por qué usted, que es dominicano, por qué usted, que es dominicana, no lo hace también? Y les quiero dejar esta intención porque estoy en el proceso de llegar a unos acuerdos con unos amigos que están vendiendo tierras y que están vendiendo la posibilidad de construirle una villa aceptable en el precio o apartamentos a ustedes para que inviertan sus dineros en el área de Bávaro, de Punta Cana, pensando en todo el beneficio económico que le pueden sacar a eso a través de Airbnb, a través de alquiler o de su disfrute como persona cuando ustedes quieran venir a pasarse unos días maravillosos en la tierra del merengue, donde el sol más brilla en el Caribe, en la tierra de los más hermosos paisajes tropicales en la República Dominicana. Gracias de corazón, mi gente, por estar con nosotros en País al Día. Si Dios lo permite, la próxima semana nos vemos en una entrega más de País al Día.